Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Pryve y bienvenidos a un nuevo episodio más de Skyrim. Ahora lo que voy a hacer yo es voy a ir a... Creo que tengo tres mil de oro. Voy a ir a Carrera Blanca un momentico. ¿Cómo que a mí me conoces? ¿Qué pasó? Estás cometiendo un error. Ok, hay un logro. Hay un logro que dice que tengo que salir de la cárcel. Vamos a llevarlo. Vamos a ver si puedo salir de la cárcel. Bueno, la mayoría de las cárceles te permite cumplir tu candida durmiendo en la cama de tu celda. También puedes intentar excavar por encontrar tu equipo en un cofre de efectos personales en algún lugar de la prisión. Ok. Tenemos oro acá y creo que tengo una ganzúa, si no estoy mal. Sí, tengo una ganzúa. Voy a guardarla acá. Y hay una que dice que tengo que escapar de la prisión. Entonces vamos a ver si podemos escapar de la prisión. A ver... Se me partió. Ok. Oh, aquí había una rejilla. Es muy fácil. Ok, vamos a volver a cargarla porque es que el logro dice que tengo que escapar de la prisión. Entonces vamos a hacer esta rejilla. Dice que está muy fácil. No me había fijado yo. Pero entonces, ¿dónde estarán mis cosas? Me metí a donde no era. ¡Oh, listo! Mira. Logro desbloqueado. Aquí. Recupera tus posesiones. Bueno, hay que recuperar mis posesiones. No, tú no me conoces. Tú a mí no me conoces. Ok, o sea que ya... Pero ¿dónde están mis cosas? Oye, espera. No, abrir a carrera blanca. No, 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 espera. O sea que perdí todo. Ok, entonces mis cosas están como... Como en otro sitio, ¿no? What the fuck? Bueno, pues estuvo facilito el... El logro, la verdad. O si... Uy, esta entrada yo nunca la había visto. Más morra de cuenca del dragón. Ah, ¿qué está pasando? No, tú a mí no me conoces. Oh, aquí están mis cosas, ¿no? ¿Y si se van? Vamos a esperar a ver si se van. Dios mío, este libro... Me está incomodando un poco. Ya. No, y ahora está esto en difícil. ¿Cómo voy a abrir esto? A ver si puedo con una ganzúa. No. Se me... Ay, Dios mío, me rindo. Llévame a la cárcel, ok. Ok, ¿tengo otra ganzúa? No, ya no tengo más ganzúas. No, qué triste esto. Cumplí tu condena. Sí, bueno, ya sin embargo logramos el logro. Y ya, tengo mis cosas. Bueno, jeje. En fin, lo importante era completar el logro nomás. Ya cumplí mi condena. La verdad no sé qué fue lo que hice. La verdad no tengo ni idea qué fue lo que me robé o algo. Pero ya estamos otra vez full. Creo que se me bajaron cosas, ¿no? Bloquear a una mano arquería. Todo va como que la progresión de todo se me bajó. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Lo que me importa es a dos manos que tengo que también aumentarla. Entonces, primero que todo, vamos a ir a... Voy a ir a dormir, a ponerme full. Y luego de eso nos vamos para... Para Riften. Y completamos la misión de los ladrones. Bueno, ¿qué pasó? Ok, tengo que hablar con alguien. Que está supuestamente arriba. Pero entonces voy a aprovechar que ya estamos aquí. Y vamos a comprar algo de comer. Comida. A ver si tienes algo de comida. Anka de conejo, dámela, por favor. Ese es salmón. El pescado. Y ya, nada más. Ahora tenemos que hablar a alguien. Está justamente arriba. Buenas tardes, Maven. Sí. Mis disculpas, Lady Maven. Oh, ¿verdad que nosotros en el capítulo anterior quemamos todo eso allá? Bueno, esta señora básicamente lo que hizo fue regañarme. Me regañó porque quemamos todo eso por allá. Y supuestamente tenemos que ir a quemar tres nomás. Entonces me regañó y dijo que fuera la yegua banderada de Carrera Blanca. Y buscara a una señora o a alguien que se llama Malen. Algo así. Un nombre súper extraño, en fin. Y que me pondría al tanto de las nuevas... Del nuevo trabajo. Entonces vámonos para Carrera Blanca, por favor. Listo, ahora tenemos que... Estamos en la yegua banderada. Ay, mire quién está ahí. Ay, no puedo creer que ahí está ya el tío Sam. Vamos a comprarle la comida. Porque este señor come demasiado. Dame los dos pescados, por favor. Y yo creo que estas tierneritas y ya. Vea quién tenemos acá. A Sam. Vea, tenemos ahí al tío Sam. Te voy a hacer esas misiones porque hay un logro que dice que se necesitan... Se necesitan todos los... Los artefactos daédricos. Creo que si no estoy mal. Este, Majomaxio. Buenas tardes, caballero. Madre me dijo que me estabas esperando. Quiero que me des todos los detalles del nuevo trabajo. Ok. Según el tipo ese, Majon ahí. Majon... Es que esos nombres de Skyling. Es que no puedo. Bueno, Majon nos dijo que... Vamos de pura casualidad a pasar allí donde Zapjorn. Supuestamente la distilería de agua miel. Esta, distilería mielada. Y vamos a ofrecer nuestros trabajos como mataplaga. O sea, supuestamente nosotros somos alguien que... Que extermina plagas. Supongo que de las ratas esas de los Skabry. Entonces, Zapjorn nos va a dar el veneno. Y con ese veneno no solo vamos a matar la plaga. Sino que lo vamos a vertir. Lo vamos a echar dentro de las tombas esas grandes que tienen donde hacen el agua miel. Y con eso vamos a envenenar el agua miel. Para, yo no sé. Van a matar a alguien o van a matar a varias personas. El caso fue que solo Majon me dijo eso. Que quería que envenenáramos ahí el agua miel. Ya vamos a ver para quién va todos ellos. Porque supuestamente va a ser una reunión ahí en carrera blanca de todos los guardias. Y de todas un poco de personas. Eso fue en resumidas cuentas que nos contó ahí el caballero en la yegua bandera. Destilería mielada. Nuevo descubrimiento. Listo. Vamos a entrar acá. Buenas tardes, Abjorn. ¿Hay algún problema? Bueno, este señor quiere que le matemos a todos. Espero que no cuentes con que te pague antes de realizar el trabajo. Ah, más te vale hacerlo, gritaré, Skiver. Es mi única forma de proceder. Vamos a persuadirlo. ¿Ah, sí? Pues la mía no. Así que olvídalo. ¿Y si intimidamos? Vale, vale. No hace falta tomar decisiones precipitadas. ¿Otro logro? Te daré el resto cuando acabes el trabajo. Lo único que te pido es que esta plaga sea eliminada para siempre antes de que mi reputación acabe. Ok. Si colocas esto en el nido de la plaga, no vuelvas hasta que todas y cada una de esas cosas hayan muerto. Ok, ya me pagó. Pues está bien, 500 de oro. Y aparte de eso ya me dio el veneno. Y aparte de eso completamos un logro que me hacía falta intimidar. Nunca había intimidado yo. Y aparte de eso... Vamos a hacer la misión de los ladrones. Bueno. O sea, que ahí son puras ratas, ¿no? Uy, esas ratas sí... Pegan durísimo. What the fuck? Esas ratas pegan durísimo. Vamos a curarnos. Es que verde colmillo venenoso. Uy, de razón. Oh, acá hay otra rata. Dale duro. Bien. Y ya se me va a desencantar el arma. El arma. Oh no, un mago. No puede ser. ¿Qué carajos hace un mago acá? ¿Qué carajos hace un mago ahí? What the fuck? Bueno, ese mago la verdad es que está demasiado, demasiado fuerte. Vamos a ver si nos convirtámonos aquí en el globo. Le metemos el... El grito. Y con eso ya... Podemos matarlo facilito. A ver, ¿dónde es? ¿Cómo es? Por acá. Por acá. Quité de ahí, señor, hombre. Este señor es demasiado fuerte. What the fuck? Ni siquiera... Y ese me une al miedo. ¿Qué carajos hace un mago? 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 Dios mío. ¿Qué carajos hace un mago? No puedo creerlo. Y sin embargo, es inmune también al... Al miedo. Puedo creerlo. Ahí. Entonces, pam, 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 pam. Y ahí, otra vez eso. Al suelo. Al suelo. Y otra vez hacia arriba. Y así es de la única forma de que podemos matar a este tipo. Otra vez hacia arriba. Ahí, antes de que se levante. Otra vez hacia arriba. Bien, alimentar. Te sientes mejor, pero aún tienes poca hambre. Oh, me puedo alimentar como en forma de lobo. Pues claro, a mí se me había olvidado eso. A ver, ¿dónde están? ¿Quién sabe ese señor? Ay, qué loot tendrá. Pero ni tendrá mucho, la verdad. A ver. No quepo por aquí. Y ya. Destilería. Pero entonces, espera un momentico. Porque voy a esperar. Para que se me quite la forma de lobo. Ya. Muéstrame qué loot tienes. El diario. Poción abundante. Magia. Collar. El éxito de robar es 30%. Uy, ese collar no sirve bastante. Me llevo esto. Tres ladrones. Discreción aumentada al 27. Alquimia. Aquí está el nido de las ratas. Poner el veneno ahí. Ese cofre a ver qué es lo que tiene. Oro. Nada. No tiene nada. Bueno. Vámonos hacia el... Hacia donde hacen el... 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 El aguamiel. ¿Dónde están los tambos esos grandes? Los barriles grandes, grandes. Estos, sí. Y aquí es donde vamos a poner el veneno. A ver. El veneno se va a poner justo en el otro lado. A ver. Robar. Toca abrir todos los cofres porque hay también un logro de que necesitamos abrir no sé qué cuantos cofres. Y robar. Ahí ponemos el veneno. Y vamos a ver a Zapjorn. Aquí está la llave. Bueno, Zapjorn. Ya le acabé su trabajito facilito. He terminado el trabajo. Ok. ¿Qué pasa con mi paga? Hay que esperar a que el capitán haya acabado. Supongo que puedes esperar por aquí, si quieres. Ok. Vamos a ir a hablar entonces con... Mayo. ¿Asiste a la semoria? Ah, aquí está el comandante. ¿Asiste a la semoria de Kata? Ok. Entonces lo que quería era a Mayo quedarse con la... Con la... Con la destilería. Y claro, lo mandaron a la cárcel a este señor. Mira. Te aseguro que todo esto es un enorme malentendido. He dicho que te muevas. Uy, tiene una espada orca. Ojito. Ah. El pobre Zapjorn. Le hicieron acá la triquiñuela. Ay, señor. Habla con Mayo. A ver. Necesito echar un vistazo a los libros de Zapjorn. Así que Maben quiere averiguar quién es el socio privado de Zapjorn. Sí. Quiere saber quién es el socio privado de Zapjorn. A ver. Pagaré. A ver quién es el socio. Libros. Pagaré. Dice Zapjorn. Dentro de la caja adjunta encontrarás el pago final. Tal como acordamos ahora, la destilería amielada comenzará a fabricar agua a miel con toda su capacidad de producción. Con respecto a tu preocupación por las posibles interferciones de Maben Espino Negro, puede asegurarte de que haré todo lo que esté a mi poder para tener controlado a sus compinches. En este comienzo de un largo y exitoso futuro para los dos. Pero no dice quién es. Simplemente dice que es... Que se van a encargar de... Uy, una difícil. Vamos a abrirla. Que se van a encargar de los compinches. Uy, casi la abro de una sola ganzúa. Un poquito más abajo. No, era un poquitico más arriba. Ahí. Pero entonces nos encargaron de los compinches porque yo, la verdad... Me robo todo esto. No hay nada. Lingotes de plata, me los llevo. Armario, a ver qué hay más para robar acá. Para llevárselo a Bex. Nada más. Nada, Gita, expositor. No hay nada. Tenemos que devolvernos a Riften y hablar otra vez con Mabel de que... Mabel no, Maben. Ya cambiándole nombres a las personas. Y decirle... Pero ahí yo leí la carta y no había... No decía el nombre de quién era el socio. Así que, pues Maben. Vamos a estar en las mismas. Desde cero. Toca hablar con... Con el tipo a ver si nos dice la verdad en persona. Bueno, Maben, ¿dónde estás? ¿Cómo estás, Maben? Trabajo terminado. Aquí está la información que solicitaste. Exactamente. Eso es lo que yo estaba diciendo. Ahí no se veía absolutamente nada de nombres, ni firmas, ni nada. Sí, he visto ese símbolo antes. También está la cuestión de tu paga. Creo que esto te resultará más que suficiente por tus servicios. ¿Cuánto? Daga de acero de abrazamiento. No, ¿cómo me vas a dar una daga? ¿Acaso no ve el arma que yo tengo ahí atrás? Qué mal objetivo. Prendiendo 15 puntos. Los objetivos arderes recién daño adicional por juego. Ok, hemos terminado. Listo. Vámonos al gremio de ladrones. Vamos a avisarles que alguien nos está... Nos está haciendo cosas malas. Por decirlo así. Esto era como por la parte de atrás, ¿no? Buenas tardes, Brinjol. Sí, acabó en la prisión. Aunque me he... Muy afortunado para Maven. Bueno, completamos. El bautizo de aguamiel. Entonces, ahorita. Según Brinjol nos dijo que teníamos que reunirnos con Mercy Frey. Que porque... Ya en el brillo dorado. Y ahorita en el aguamiel encontraron el mismo símbolo. Y que este señor está enojado. Bueno, Mercy Frey nos dijo que... Supuestamente en las notas de ahí encontró un tipo llamado... Gullum A. Algo así. Y tenemos que ir a darle un sustillo. A sacarle información. ¿Crees que me dará problemas? ¿Es uno de los lagartos más testaludos que haya encontrado? Oh, sí. Ya me acordé de esta misión. Vas a tener... Si eso no funciona. Síguelo y comprueba en qué anda metido. Si conozco a Gullum A. Y estará metido hasta el cuello. Y podrá sustituir. No, no. Mercer lo quiere con vida por ahora. Ok. Quiere con vida al señor. No hay que matarlo. Se meterá en algún lío del que no podrá salir. Buena suerte en soledad. Bueno, esta misión la verdad sí me acuerdo más o menos como es. Tengo que ir a soledad si no estoy mal. Allá en donde están todos los botes y todo eso. Y ahí tenemos que ir a encontrarnos con un lagarto. Y ese lagarto es un miembro antiguo del gremio de ladrones. Entonces, con él podremos saber cuál es el sospechoso compañero o socio de Skiyor. Bueno, el dueño del aguamiel esa que estaba en carrera blanca. Que ya se me olvidó el nombre. Porque esos nombres de Skyrim no me los aprendo. Pero muchachos. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Muchas, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Les mando un abracito a todos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente episodio.